Ahora estamos en Tafí Viejo, y más precisamente en Lomas de Tafí, donde mañana se va a inaugurar un nuevo parque, Parque Temático Miguel Lillo. Vamos a girar ahora para que vos puedas ver que están trabajando ahora operarios municipales en este parque de 7 hectáreas, que está en un 95% finalizado, que tiene de todo un poco, desde canchas deportivas, vemos ahí fútbol, tenis, patio aeróbico, área de merenderos, patio para niños, patio de juego del limón, dice, lo vamos a recorrer en algunos minutos más, un auditorio, zona de food trucks, obviamente baños, y esta plaza de acceso donde estamos ahora. Vamos a hablar con Pablo de la Torre, porque este es un trabajo que se viene haciendo desde 2022, él es Secretario de Obras Públicas del municipio, ¿qué tal Pablo, cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Hola, bueno, muchas gracias a ustedes por venir a visitarnos. Por favor, vamos caminando, vos me decías, lo más interesante del parque de 7 hectáreas, está en el corazón, es decir, donde vamos a ir caminando ahora, ¿no? Sí, así es, tiene un equipamiento, como veíamos recién, tiene lugares para la tercera edad, tiene para chicos chicos, pistas de salud, tenemos tres canchas multideportes también, para fútbol, básquetbol, sexto bol, así que bastante equipado. Y bueno, ahora vamos a ver también el patio de juegos temático del Limón, que bueno, tanto nos representa acá, Tafi Viejo. Tenemos un food truck que es municipal acá, para atención al público, baños públicos, que eso por ahí mucha gente nos pregunta. Eso quiero saber, porque a ver, ¿cuál es la decisión urbanística de emplazar este parque acá? Ya había obviamente un espacio verde que se llamaba Miguelillo, lo hablábamos, pero ahora está parquizado. ¿Por qué en este lugar? ¿Cuándo empezó la construcción? ¿Y cuántos vecinos son los que viven en Loma de Tafi? El porqué de este lugar es cuando desde Nación se quería hacer un parque de este tipo, que el programa se llama Parques Argentinos, se quería hacer uno por provincia, creo que se llegó a hacer una docena de ellos, bueno, este es uno de ellos. ¿Cuándo se empezó? Bueno, aproximadamente en septiembre del 2022 se empezó la construcción. La idea de por qué este parque acá, porque la idea era que le sirva a toda el área metropolitana de Tucumán, y bueno, acá nosotros estamos a 200 metros de la capital, y es un pulmón verde muy importante, porque por ahí uno si se fija en el plano de la capital, el parque 9 de Julio queda muy lejos para el vecino acá de Loma de Tafi, de los pocitos, del barrio policial, que tenemos alrededor de 35.000 personas solo en los barrios de acá a la vuelta, y ni hablar de la parte norte de la capital, que es un espacio para que disfruten ellos y lo cuiden, y que estamos muy cerquita. Acá a la derecha tenemos el auditorio, ¿verdad? Es así, un auditorio para 300 personas, al aire libre, que bueno, es público, se lo puede usar, por supuesto coordinando con la gente del municipio, para que se lo pueda usar ordenadamente. Si lo ponemos en escala a este parque respecto de otros parques de Tucumán, ¿en qué ranking estaría? Imagino el 9 de Julio es el más grande, después... Sí, el 9 de Julio tiene 9 manzanas por 9, o sea, es bastante grande. Este tiene una forma, por ahí, es un triángulo, si uno lo ve en el mapa, es un triángulo, pero es más chico. Este parque en total tiene 35 hectáreas, pero la intervención se hizo sobre 7 hectáreas. Bien. Así que... ¿Estaría después del parque Guillermina? ¿Es un poco más chico? En tamaño yo creería que es igual que el parque Guillermina, solo que la intervención que se hizo ahora, el equipamiento, son 7 hectáreas. Bien. Lo que quería destacar también, que cuando se hizo el diseño, se respetó todos los árboles que había, o sea, no se tocó ningún árbol, se diseñó la caminería justamente para rodear los árboles, y no solo eso, sino que también que plantamos 500 especies más de árboles autóctonos. Es impresionante, Caro, cómo cambia uno cuando se rodea de verde, me refiero el aire, se siente más puro, y eso que uno no es especialista en aire, créeme que estamos disfrutando la caminata por acá, más allá del río, ensordecedor, y de algunos pastos que nos están volando, me acaba de volar un pasto en la cara. Ay, Mati. Pero bueno, están trabajando, ¿está en un 95% listo? Sí, así es, a raíz de los problemas económicos nacionales, que de los cuales no somos ajenos, por ahí no se llegó a poder terminarlo, pero en la próxima etapa, calculo yo, sí podremos seguir. ¿Qué quedó pendiente? Y algunos caminerías, algunos merenderos, o sea, cosas mínimas, pero bueno, en otra etapa ya lo podremos hacer. ¿Esto es lo que vos me decías, que tiene como una novedad? Esto, claro, acá por ejemplo, este es temático, vemos acá, como muestra la cámara, es temático del limón, juego para chicos, de chicos no tan chicos, de 10 años para arriba, que bueno, es una novedad, se lo ve acá, muy común en los juegos, que se ven en las distintas plazas o parques, vemos los merenderos también, que están distribuidos estratégicamente, en todo el lugar, lo que también le quería mostrar, que vemos allá a la izquierda, de la pista de skate, es la pista más grande, que tenemos acá en Tucumán. Eso quiero saber, porque en general, se habla, de que hay una ausencia, de espacios, para que quienes practican, este tipo de deporte, lo hagan. ¿Esta pista viene un poco, a saldar esa deuda? Sí, así es, tenemos por ejemplo, acá en Tafibisco, esta es la tercera que hacemos, pero esta es la más grande de todas, es un lugar muy importante, lo usan los bikers, también para hacer sus piruetas, una pista de skate importante, que es diseñada por ellos, y acá a la izquierda también vemos, son pistas de ping pong fija, ping pong, ping pong fija, así que cada uno que quiera, trae la paleta y la pelotita, y puede disfrutar de la mesa. Ahí nos preguntaban, perdón, la audiencia, si acá funcionaba la escuela de skate. No funcionaba nada, porque recién la estamos por habilitar, sí en Loma de Tafib, pero en la parte del parque central, ahí sí estaba una escuelita de skate. Para el vecino, perdón, acá tienen que tirar su paleta, para el ping pong, ¿verdad? La paleta y la pelota, y bueno, en algún momento, la administración municipal, seguramente podrá proveer, del equipamiento, si no lo traen. Bien, vamos para allá de vuelta, a la pista de skate, seguramente esto va, a generar expectativa, ¿ustedes creen que esto puede también traer vecinos de otros municipios hacia acá? Sí, seguramente los skaters de la provincia son muchos, hay varias asociaciones, así que hemos charlado con ellos justamente para que ellos nos digan cómo querían el diseño de la pista, o sea, venía un diseño ya hecho en el proyecto, pero se hizo la modificación en base a los requerimientos que ellos querían. Bien, ¿quién hizo el parque? Es decir, ¿cuáles son los fondos? ¿Cómo se adjudicó? ¿En qué momento? ¿Cuánto tardaron? El parque fue una licitación nacional, el programa era Argentina Hace, dependiendo del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Bueno, hasta ahora más o menos llevamos casi dos años para la finalización y mañana a las 11 de la mañana ya lo dejamos habilitado. Desde las 11, entonces, ¿el vecino puede venir a participar de ese acto? Sí, por supuesto, entrada libre, gratuita, todo público, todos están invitados, vienen las autoridades nacionales, el gobernador, por supuesto, y bueno, nuestra intendenta Alejandra Rodríguez, la doña de casa, dándole el inicio y la habilitación a este parque. Bien, Loma de Tafí, me decías, ¿cuántos vecinos tiene hoy? En Loma de Tafí tenemos aproximadamente 25.000 habitantes, tenemos el barrio policial acá a la par, también unos 10.000, 12.000 habitantes, Los Positos, otro barrio pegado acá a la Diagonal, el barrio judicial y bueno, toda la zona norte de la capital. ¿Por qué Miguelillo, el nombre? Miguelillo se le puso en algún momento cuando se habilitó este parque, hubo una donación en algún momento de parte de Miguelillo de un sector de esto, entonces se le nombró al parque Miguelillo. Muchas gracias, Pablo. Muy amable, gracias a ustedes. Bueno, hasta acá entonces, los detalles de este parque que se inaugura mañana formalmente, como estarán viendo ustedes, todavía hay arreglos que se están haciendo, dicen que un 95% están finalizados los trabajos, dicen que hubiera sido un poco más grande o con más instalaciones si es que se hubiera terminado de contar con todos los fondos, pero al parecer dijo recién el funcionario por la crisis se redujeron. No, te quería preguntar con respecto a los fondos, ¿son fondos a nivel nacional con los que se ha trabajado en ese parque? Sí. Claro. Son fondos nacionales que en el marco de un plan que se lanzó en 2022 dijo Pablo de la Torre y la idea era hacer un parque de este estilo por provincia, es más, nos decía que el pórtico de acceso a este parque es el mismo que se ha hecho en otras provincias, es como un molde urbanístico que se adapta en cada jurisdicción pero que también tiene como ciertas cosas que se repiten. Claro, no, porque estaba pensando, obviamente son proyectos distintos pero el parque Previch en Yerbabuena que también es un parque lindo como iniciativa interesante pero que a raíz de la falta de envío de fondos nacionales quedó a medio camino y en el municipio en este caso Yerbabuena se estaba tratando de buscar alternativas para costear la obra porque bueno, son obras costosas valga la redundancia sobre todo por lo que implica la caminería interior en el parque en el caso de Yerbabuena por ejemplo pensaban en rejarlo para evitar vandalismo en la zona el arbolado que también es una parte fundamental cuando uno piensa en el diseño y en el proyecto de un parque de estas características como el que nos estás mostrando vos Mati así que bueno es un proyecto interesante y de muchísima utilidad para los vecinos sin dudas. Sí, además imagínate que son 7 hectáreas en total y hablaba recién del crecimiento urbanístico y demográfico de Lomas de Tafía así que seguramente va a ser un espacio verde que va a tener otro tipo de uso a partir de ahora. Ya existía este lugar o sea, ya había acá una zona verde de hecho si ustedes ven hacia el oeste van a ver que hay un montón de árboles está espectacular pero ahora tienes el parquizado la zona de merenderos los baños las pistas de skate la de ping pong y los juegos para chicos y adultos mayores. Excelente Matías bueno, qué lindo contanos un poquito cómo está el día ya que estás ahí disfrutando de este verde de este aire libre se está despejando un poco, ¿no? Y estoy con los ojos un poco cerrados no puedo abrirlos al 100% porque está saliendo la resolana en este momento el sol le está ganando las nubes y se está cumpliendo lo que decía el pronóstico que hoy va a ser el día menos fresco de la semana no digo que no hace frío pero por ejemplo ahora ya los guantes están de más ya podría sacarme los guantes ya podría sacarme quizás esta campera quedarme solamente de buzo este Montgomery maravilloso de la Argentina qué lindo pero bueno está bueno también para tener esa elegancia que me acaba de elogiar nuestra productora Grace claro porque está muy formal mirá qué lindo look de la Argentina que tiene ahí Matías estamos de gala está de galas sí espectacular bueno Mati gracias gracias por favor gracias